Bueno, esta charla la filmé también en el otro, voy a elegir cuál queda mejor y voy a subirla a YouTube para completar un poco lo de los doyas. Así que voy a hacer un par de aclaraciones antes de empezar con esta. Hoy es la última charla de los doyas, después, a partir de la próxima clase, empezamos con la mente. Entonces, la idea es hoy más o menos integrar un poco todo lo que estuvimos viendo en estas cinco clases previas y ver un poco, básicamente, qué cosas desarmonizan a cada doya, qué cosas habría que hacer para armonizar y qué síntomas da el doya cuando está en disarmonía. Ese sería el objetivo. Bien, entonces, una aclaración importante que voy a hacer antes es, este curso que estamos haciendo es de autoconocimiento, yo sé que ya lo saben, pero también para que quede registrado. Y que la idea es que las personas que no tienen mucha sintomatología aprendan sobre su doya y puedan aprender a organizarse unos hábitos saludables. No está pensado para personas que tienen enfermedades o que tienen mucha sintomatología. Esto está claro, ahí habría que ir a consultar con alguien. Pues yo soy pita, pero tengo síntomas cafa y bata y consultar a alguien. ¿Sí? Esto es, si yo soy pita y tengo síntomas pita, hacemos estas rutinas y va bárbaro. ¿Está bien? Y la otra aclaración es, que de vuelta les repito, ya se los dije muchas veces, pero que siempre cuando termina el curso viene alguno y me dice, yo soy rebata y es así. ¿No? Se me perdió el ganchito del micrófono. Bueno, entonces, si no son así flaquitos y huesudos y secos, si no se van a lo liviano y a lo seco, consulten antes de hacer un plan alimentario para bata. ¿Está bien? Porque la propuesta del plan alimentario para bata es sumamente calórico y usa muchas grasas. Entonces, si son cafa y tienen mente bata, pero cuerpo cafa y comen para bata, van a quedar gordos y con el colesterol alto. ¿Está bien? Entonces, como en general bata es más simpático, muchos dicen, ah, sí, yo soy re volado. Sí, pero si yo no soy de cuerpo bata, también no tengo que comer para bata. ¿Se entiende? Va a la última hacer hábitos mentales para bata. Respirar, centrarse, maravilloso, sí. Pero, tengo un cuerpo, le doy de comer para ese cuerpo. Y tengo una mente y hago hábitos mentales para esa mente. Y a veces no son la misma. ¿Está bien? Bueno, echa esa aclaración. Vamos. Bueno, entonces vamos a empezar con bata. Bata está compuesto por... Aire y éter. Bien. Aire más éter. Y... Este... ¿Cuáles son los adjetivos principales para describirlo así rápidamente? Irregular. 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 Sí, bien, sí, con móvil. Bien, irregular. Móvil. Frío. Seco. Liviano. ¿Sí? Entonces. Vamos a ver, así a grandes rasgos. La propuesta de la charla de hoy es ver qué desequilibra el doya, qué síntomas da cuando está en desequilibrio principales. No vamos a todo el libro de clínica médica, ¿no? Pero qué síntomas principales da al principio, sobre todo, y qué cosas podemos hacer para reequilibrar ese doya o para mantener ese doya en armonía. Ese sería el objetivo. ¿Sí? Bien. Bien. Por las dudas. ¿Se están moviendo unas liñitas ahí cuando? Sí. Bien. Este... Entonces, ¿qué desequilibra a bata? Que es frío, seco, móvil, liviano y regular. El frío, seco, móvil, liviano y regular, ¿no? Acá estamos. Entonces, clima. ¿Qué clima no le hace bien a una persona que tiene un cuerpo con mucho bata? El frío. ¿Y qué más? El viento. Porque es aire. Entonces, el frío y el viento no le hacen bien. ¿Qué épocas del año estamos hablando ahí? Bien. En otoño. Bien. Entonces, en otoño y en invierno, si yo tengo mucho bata, ya antes de que empiece el frío y el viento, voy a empezar a tomar algunas medidas de las que vamos a ver ahora para que el bata no se me acumule a un punto donde ya no lo pueda manejar más. ¿Está bien? La idea es empezar preventivamente antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, el bata, ¿cuándo va a estar mucho mejor físicamente? En verano. ¿Y cuándo va a estar mucho peor? En invierno y en otoño. ¿Sí? Entonces, más o menos ya para esta época, los bata tenemos que empezar, los que tenemos cuerpo con bata, hay que empezar a comer calentito, húmedo, a empezar a poner aceite en la piel, ¿no? Es como empezar ya a prevenir. Que se va a empezar a acumular bata otra vez. ¿Sí? Bien. Clima. ¿Qué otra situación de la vida tiene muchos movimientos o es irregular? Los viajes y las mudanzas. Excelente. Entonces, si hay viajes o si hay mudanzas, yo ya sé que de golpe solamente encontrar donde dejé la cucharita va a ser un estrés. ¿Sí? Entonces, todo está muy fuera de lugar. Entonces, todo se desacomoda. Entonces, los viajes y las mudanzas aumentan mucho a bata. ¿Sí? Entonces, si yo sé que voy a hacer un viaje, para no tener que estar después en el viaje tratando de conseguir un laxante o un ibuprofeno por la contractura, voy a empezar antes del viaje a comer calentito, húmedo, armarme cierta rutina dentro de lo que va a ser el movimiento. Me llevo algunas comidas habituales, trato de comer en horarios regulares, tomo muchas infusiones y me voy sobre todo a un lugar que hace frío. Si sé que me voy a mudar, la mudanza es como lo peor, porque todo es un caos, no puedo encontrar nada, todo es un estrés, todo es rayásico. Y, para colmo, ¿qué hacemos cuando nos mudamos? ¿Qué comemos? Cualquier cosa. Empanadas, barrita de cereal, galletitas, cualquier porquería que no necesite cocinar porque la cocina es un caos porque no encuentro ni un cucharón. Entonces, más voy a tener que prever que si me voy a mudar, tengo que organizarme comidas calentitas, húmedas, irregulares y tengo un cuerpo bata. Porque si no, mi raya, mi rayoguna, la laguna mental rayas, va a estar tan a mil que vaya un momento que no voy a poder dormir, que voy a terminar todo contracturado. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué otras cosas desarmonizan a bata? ¿Qué se les ocurre? Los ruidos. Los ruidos, bien, microcentro, definitivamente. Entonces, todo donde haya ruido y movimiento lo desarmoniza. Entonces, ¿está piola que el bata apenas entre a la casa, prenda la tele o la radio? No. Y es algo que suele hacer muy frecuentemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a proponer a un bata cuando llega a la casa? Claro, que esté un rato en silencio, que deje que bajen todos los ruidos de la calle, sobre todo si vive en una ciudad. Como acá. Que uno llega. ¿Sí? Lo mismo, cuando llego a mi casa, en vez de llegar y largarme a hacer cosas, llegar y respirar un poquito. Bajar un poco. Dejar como que, sentir como que se va desacelerando el motor. Bien, entonces, los ruidos. Por eso es muy importante, si uno tiene un hijo bata y le va a decir algo, hablarle en un tono de voz medianamente contenedor. Porque yo digo, cuidado, ya está. Está allá arriba del techo ahora. ¿Sí? Entonces, tratar de hablarle con un tono de voz suave. Tomarlo de una manera contenedora. Para darle cuerpo y mirarlo a los ojos. Y decirle, te veo. Veo que querés esto. O mirarlo a los ojos y decirle, contame qué te pasa. Ayudarlo a que baje. ¿Sí? Usar tonos suaves con los bebés también. Bien, ¿qué otra cosa desarmoniza el bata? ¿Qué comidas? Las frías. Bien, comidas frías. ¿Qué más? Pásperas. Secas. Bien, secas, crocantes, galletitas, barrita de cereal, mani inflado, todas esas cosas. ¿Qué más? Y comidas livianas. ¿No? Entonces, ensaladas, galletitas, todo lo que sea de picotear. Todo eso aumenta bata. ¿Y qué es lo que más le gusta a bata? Picotear. ¿Sí? Entonces, le vamos a proponer que haga comidas. Calentitas. Húmeda o aceitosa. Sí, por eso es muy importante lo de si no es cuerpo bata, no comer para bata, ¿no? Porque es un alimento muy calórico el de bata. Comida húmeda, oleosa, calentita y pesada. Entendiendo por pesada. No pesada de digerir, sino pesada físicamente. Verduras al vapor, sopa, guiso de arroz. ¿Sí? Cosas que cuando uno las levanta tienen mucha agua cargada. Y a eso ponerle un buen chorro de aceite y ponerle un poquito de semillitas molidas. Y una palabra más es clave. Le vamos a pedir que coma caliente, húmedo, pesado y ¿qué más? Regular. Así baja un poco también un poco la irregularidad de su propio elemento. Es muy importante que respete el orden de las comidas. Sobre todo porque bata en general no siente hambre. No sufre el hambre bata. Si es pita bata, sí, pero si es bata, en general no sufre el hambre. Entonces le vamos a proponer que arme una regularidad externa, aunque no tenga hambre. Tiene que frenar y comer algo. Porque como no tiene mucha hambre, se come un par de galletitas y sigue. Y después llega a la depresión bata, como les había contado, que son las 7 de la tarde y se hace una crisis existencial y su vida no tiene sentido y no entiende para qué está viviendo y no quiere seguir más. Y es porque anduvo todo el día comiendo galletitas, quemando un montón de energía y en realidad no tiene más energía. Y si uno tiene un nene bata, le pasa eso. Es parecido a lo que pasa a los chicos después de un cumpleaños. Como que se desinflan y lloran. Y necesitan llorar nomás porque en realidad están pasados de vueltas. Para evitar eso, bueno ahí en ese momento si uno tiene un familiar bata, le hace un platito de comida caliente y lo manda a dormir. Pero si uno es bata, para evitarse esas situaciones, tiene que comer de forma regular y estar atento. Y si un día de golpe tuvo que ir al centro y comió por ahí, picó una empanada, después se comió cualquier cosa y llega a la casa recontrapasado y ahí le agarra una crisis de que nada tiene sentido porque se olvidó algo. Para freno, me hago una sopa, algo bien calentito y fácil de digerir, me como esa sopa y si ahí todavía media hora después sigo pensando que la vida es durísima, lo echarlo. Y si no, no. Ya se me va a haber pasado y me voy a dormir más relajada. ¿Sí? Bien. Otras cosas que desarmonizan a bata es algo que se llama suprimir los vegas. Que no se los había contado cuando vimos, pero se los cuento ahora. Los vegas son las urgencias naturales. Las urgencias naturales de mi cuerpo son hacer caca, hacer pis, estornudar, reír. Todas esas cosas me acumulan bata. Llorar. ¿Sí? Cuando trabajaba en la guardia, me pasaba muchas veces que venían a la noche, personas, en general mujeres, pero bueno, puede haber algún varón, que venían con una sensación de dolor de pecho. Mucho dolor de pecho. Entonces, bueno, se le hacía el electro, se descartaba todo lo urgente. Y después me quedaba charlando un rato y empezábamos a charlar y se ponía a llorar la persona. Y una vez que lloraba, se le iban todos los síntomas de ansiedad, la taquicardia, el dolor de pecho, se le iba todo. Entonces, un montón de veces bata está tan afuera y está como tan acelerado y que no registra que no está pasándola bien. No registra que su cuerpo no la está pasando bien y no registra lo que le está pasando. No registra que por ahí estaba triste y quería llorar un ratito. No registra, está como desconectado un poco, porque está pensando en lo que va a hacer mañana y no ve que el cuerpo ahora la está pasando mal. ¿Sí? Entonces, bata de por sí naturalmente es optimista. Es de joven, ¿no? Es como optimista, bueno, ya, suelta y sigue. Y le pone mucha onda a la vida. Pero a veces, en ese acelere, lo que termina pasando es que es... No registra, no se hace cargo de su trabajo, básicamente, de su trabajo emocional y de lo que le está pasando. ¿Sí? Entonces, empezar a registrar cuándo quiere llorar, cuándo quiere estornudar, cuándo quiere hacer pis. Uno va a ver al nene bata que está así y está reacelerado. ¿Querés hacer pis? Sí, pero no quiere parar de hacer lo que está haciendo, porque es adicto a hacer. Bueno, pará lo que estás haciendo, andá a hacer pis y ahí juega más tranquilo. ¿Sí? Bien. Y uno si es bata, eso, ¿no? No quedarse, no aguantar hasta último momento hacer pis, estornudar, estornudar. Si quiere reír, reír. Si quiere llorar, llorar. ¿Bien? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bueno. Este... Bueno, las comidas que desarmonizan a bata son las frías, secas, livianas, sin hábito y además también las que tienen sabores amargos, astringentes o picantes, muy picantes, ¿sí? A ver si me olvidé algo. Bueno. Los picantes fuertes disarmonizan a bata porque los secan. Si bien son calentantes... Claro, le dan calor, pero lo secan. Por eso solamente puede usar picantes dulces. Porque los picantes más fuertes son astringentes. Los secan y lo dejan rayácico. Por eso son muy buenos para cafa. ¿Cómo? ¿Las frutas secas también? Las frutas secas también, sí, sí. Las tienen que comer activadas. Las tienen que dejar en agua o ponerlas en budines. Si no... Hacer leche, sobre todo, esa es una forma ideal. Hacerse la leche vegetal de lo que quiera y ponerle un poquito de canela. Yo compro chai, de este chai, y les pongo una mezcla de... Ah, claro. Y es re rico, una leche vegetal calentita. ¿Qué síntomas va a dar bata cuando se desarmoniza? Síntomas frío, seco, liviano, móvil, irregular. ¿No? Constipación. Constipación. Bien, entonces la digestión, vamos primero. Hacer una constipación que es diferente del estreñimiento de cafa. Es una constipación con pelotitas. Porque los cafa también te van a decir que van al baño cada 3, 4, 5 días y que empeoran con harinas también, sobre todo. Y pueden hacer pelotitas duras con harina solamente. Pero bata lo que te va a decir es, tiene mucha tendencia a la constipación, va con dificultad, hace estas pelotitas duras como de cabra. Y a diferencia de cafa, mejora cuando come más pesado. En cambio, cafa, mejora cuando saca las harinas y come fruta. Cuando come más liviano. Y es una gran diferencia. Bata, si se llega a desayunar una fruta, no va al baño todo el día por ahí. En cambio, cafa, si no desayuna o desayuna una fruta y saca las harinas, va mejor al baño. ¿Sí? Entonces es una constipación que se llama conesíbalos, con esta caquita de cabra. ¿Y qué otro síntoma digestivo va a tener? Si es aire. Gases, claro, flatulencia. Por eso todas las especies que sean carminativas, que quiere decir que sacan los gases, son buenísimas para bata. Por ejemplo, el hinojo. El hinojo es buenísimo. La cúrcuma también. Pero el té de hinojo con manzanilla es un re buen digestivo para las personas con bata. Bueno, y un síntoma digestivo es que da digestión irregular cuando bata aumenta. ¿Sí? En general es uno de los primeros lugares donde empieza a aparecer bata. La digestión se vuelve irregular. O sea, a veces bien, a veces mal, no sé bien que me cae bien, a veces voy bien al baño, a veces no, a veces voy blando, a veces no puedo ir por un montón de días. No sé. Esa sensación de desorden. Dolor. De acólico, sí. Bata le duele todo. Enseguida se va para los dolores. Lo que tiene a favor de que siempre le duela enseguida algo es que tarda más en acumularse porque enseguida le pasa factura al cuerpo. ¿Sí? Que es lo que hablábamos. Que bata, perdón, bata, se la pasa yendo al médico cada cinco minutos y en general es de los que más vive. En cambio, cafa. No tiene ni un síntoma hasta los 50 años por ahí. Pero después es el que primero se muere en general. porque aguanta tanto su cuerpo que lo abusan, le dan de concomendemas, no hacen actividad física, lo abusan un montón. Y para cuando les pasó el síntoma ya está, con colesterol, con diabetes, con las arterias tapadas. Porque es un cuerpo que aguanta muchísimo. En cambio, el cuerpo de bata no aguanta nada. Entonces hoy hace 10 minutos más de actividad física de lo que tenía que hacer y mañana ya le duele algo. Y tiene que frenar. No puede acumular el desorden. Bueno, la digestión es de los primeros que le pasa factura rápidamente. Enseguida se va hacia la constipación. Otro síntoma es, bata se podría traducir como reuma también. Es el humor reumático. Entonces todo lo que son dolores articulares, dolores musculares, contracturas, calambres. Todo eso. Y cuando bata se acumula, se acumula, se acumula, se va hacia la artrosis. ¿Sí? No la artritis. La artritis que es autoinmune. Ahí hay pita. Ahí hay saña. ¿Sí? En la artrosis que es que se secan las articulaciones. Ahí hay bata. Es la de la edad. La que aparece en las personas mayores. Entonces, la artrosis. Articulaciones secas, dolorosas. Y sin llegar a la artrosis, todos los que tenemos más bata, eso, es ir a hacer un poco más de actividad física y que quede oliendo por unos días la articulación. ¿Sí? Está como poco lubricada. No se la puede abusar mucho. ¿Sí? Y lo mismo los músculos. Uno los abusa un poco y enseguida se contracturan. Hay que ponerles calor. Para ayudarlos a que se relajen. ¿Sí? Y... Bien. Bueno, otros síntomas es sufrir mucho el frío, sufrir mucho el viento. Y vamos con lo seco todavía. Sigamos un poco más. ¿Qué otra cosa se le pone seco? La piel. Piel seca, ojo seco. Sí, ojo sigo en la boca también. Piel, ojo, boca. Pelo. Seco. Si no es combinado con pita, si la persona no es pita, bata. Si es más bien bata. ¿Qué aceite? Es el de sésamo. ¿Sí? Bata y aceite de sésamo todo corazón. Si tiene combinación con pita hay que ver. ¿Sí? Por ejemplo, yo en la cara tengo más pita y si me pongo aceite de sésamo me salen granitos. Porque es un aceite muy espeso y muy calentante. Pero en el cuerpo está chocho mi cuerpo cuando le pongo aceite de sésamo. Porque es re denso, bien espeso. Y entonces a los bata ya para esta altura hay que decirles que se empiecen a aceitar el cuerpo. Y que se aceiten los agujeritos de la nariz. Se pueden aceitar los oídos también. Pero los agujeritos de la nariz hace que cuando uno respire da una sensación de que el aire es más pesado. Que en el aire de invierno hace esa sensación de frío, de aire cortante que desarmoniza mucho. No le pasa. Entonces se pone aceite de sésamo en los agujeritos de la nariz. Sí, es pita-bata y es mixta la persona. Le vamos a proponer aceites menos densos para que la piel, porque la piel pita es muy reactiva y no se vanga que le tapen los poros. Entonces puede ser el de almendras o puede ser el de coco. Pero el de coco es enfriante. Así que lo vamos a dejar para el verano. Y en invierno el de almendras de última. Pero si la piel es más seca y curtida y se broncea bien con el sol, de sésamo si es pita-bata. ¿Sí? Perdón, cuando vos decís pita-bata no es lo mismo que bata-pita. Es parecido, pero hay que ver cuál predomina uno sobre el otro. Pero igual hay que ver en la piel cuál predomina. Sea bata-pita o pita-bata hay que ver en la piel cuál es más importante. ¿Sí? Para el tema del aceite. ¿Sí? Igual ahora cuando cerramos esto vamos a ver un poquito cómo haríamos con los bidollas. Con los que tienen dos dollas. ¿Sí? ¿Eso es un abrazo de crema? Sí. El Ashworth propone que la piel es una lengua y que no te tenés que poner nada en la piel que no te comerías. Ah, no. Porque absorbe todo la piel. Entonces si no te comerías la Nivea, no te la pongas. Esa sería la propuesta un poco. Yo no lo había pensado. Yo sabía que todo se absorbe por la piel. Sí. La idea es usar aceites y de último aceites con alguna esencia. Aceites medicados, digamos, con algún aceite esencial. Pero aceites nomás. Y si predomina pita, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Los aceites esenciales? Los aceites esenciales son plantas, claro, son plantas muy, muy concentradas que le pones un par de gotitas y le pasan las propiedades al aceite. ¿Cómo? Pita coco, sí. Bien. Seguimos porque Bata tiene síntomas como para el campeonato. Así que vamos todavía un par más. Bien. Entonces vimos digestivos, vimos que se seca, vamos seco, bueno, sufre el frío, se pone liviano con el peso. Entonces Bata, cuando es chiquito, son esos nenes que la mamá está siempre estresada porque el nene hace una diarrea que hace un par al año. O sea, siempre se está enfermando de algo varias veces al año. Y se enferma y el peso se le cae del percentilo todo el tiempo. Entonces es como la lucha y el pediatra quiere que le agregue leche y siempre es un estrés porque no engordan. Y no van a ser gordos los Bata, no, hay que aceptarlo. ¿Sí? Mi abuela siempre me decía, podría subir unos kilos. ¿Qué sé yo? Como poder, podría, pero estaría en disarmonía. Entonces hay que quererlos flaquitos. Pero la idea es cómo le hago una alimentación que compense y prever un poco esto, que como la salud es medio lábil, cada vez que de niños se enferman van a bajar de peso y después va a haber que aumentar un poco las calorías en la alimentación. O priorizar alimentos calóricos, siempre agregarle un poco de aceite. ¿Sí? Si tiene un poquito de hambre no la vamos a gastar en una manzana rallada, la vamos a gastar en algo más calórica esa hambre. Que coma algo más potente, con aceite. ¿Sí? Entonces tienden a bajar de peso. Pero, de adultos, como el gran conflicto de Bata es que no están presentes, su peso suele ser un caos. Suele ser así. Entonces, las personas Bata en general uno les pregunta, ¿cuál es el peso mínimo y máximo en tu vida adulta si no contás los embarazos? Bueno, entre 55 y 75. ¿Sí? Entonces, fluctúa mucho el peso de los Bata. Entonces, puede haber Bata muy obesos si uno se da cuenta o sospechar que no escafa porque tiene las articulaciones delgadas y las manos chicas y los dedos largos. ¿Sí? Pero el peso de los Bata en general es muy fluctuante. ¿Sin hacer nada? Es porque comen. Sí, hacen, comen, 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 comen. Porque están distraídos, como están ausentes, van a una oficina donde están todo el tiempo comprando comida y van a comer todo el día por ahí. ¿Por qué es muy de picotear? Es muy de picotear y está muy ausente, entonces tiene un muy mal manejo de los impulsos biológicos porque el cuerpo quiere comer y no hay nadie controlando. La mente está pensando en pasado mañana y el cuerpo está tiki, 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 tiki. Entonces, suben mucho de peso. Si dejan de comer, bajan. No les cuesta nada bajar. Para este tipo de personas con sobrepeso, el plan alimentario que proponen las nutricionistas alopáticas de hacer cuatro comidas más dos colaciones es genial. Porque esta es una persona que necesita comer. Lo que pasa es que necesita ordenar las comidas. Pero a un kafa, si yo le digo hace cuatro comidas y dos colaciones, ¿cómo va a quedar? ¿Sí? Pero al kafa siempre le cuesta bajar. Bata te dice, no, yo no tengo, o sea, he pasado, paso de 70, dejé de comer una semana porque me deprimí y bajé 5 kilos, volví a subir otra. No es un problema bajar, el problema es ordenarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que hablamos cuando tocamos el tema de emoción? El tema alimento es manejar las emociones. Entonces, tiene que ver mucho con el manejo de la mente. No es solamente la comida. No lo que ordenen en televisión. ¿Sí? Es un show, es otra cosa, pero... Es el manejo de la mente lo que hay que trabajar. Es la forma en la que la persona se materna a sí misma, es el vínculo con su mamá. Por eso con el alimento hay que tratarlo de una forma muy amorosa. No es solamente cuestión de que la persona no coma. Ya tuvo un montón de por ahí desacomodes en el vínculo materno y cómo fluye el afecto cuando era niño. Y ahora no podemos hacer esas cosas tan violentas de no darle comer. Es esto de ir cambiando la forma de comer a una forma que sea más amorosa para todo el cuerpo. El objetivo tiene que ser ir volviéndose menos violento con el cuerpo y más presente. Empezar a registrar si el cuerpo tiene hambre. Si no, eso sí, no soy bata. ¿Qué es lo que necesita? Si está cansado, si no está cansado. Eso sí, para bata. ¿Sí? ¿Quieren abrir un poquitito ahí? Un chiquitín para que corra aire. Bien, entonces eso con el peso. Síntomas, todo lo que sean síntomas neurológicos tiene un poco de bata. Tics, calambres, bueno, epilepsia. Todos los síntomas neurológicos hay al menos una parte de bata. Bata es como el gran regente de toda la parte neurológica. ¿Por qué guía los impulsos? Es el movimiento. Entonces todo lo que sea la transmisión de información, bata está participando. Entonces si hay calambres, si hay tics, si hay movimientos, si hay contracturas. Y después todas las enfermedades neurológicas que existen tienen al menos una parte de bata. ¿Sí? Depende del nivel de complejidad. Puede estar vinculado con otro doya también. Pero tiene siempre una parte de bata. Neurológico. Sí. ¿El Alzheimer también? También. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo es la memoria de bata? Mal. Malísima. No sé. Bueno. Es un recurso también. Ajá. Entonces no hay cafa con lucidio. Sí, sí que hay. Claro, claro. Ahí sí hay de doyas. Que la enfermedad sea de un doya no quiere decir que no la pueda tener otro doya. Quiere decir que si yo tengo mucho de ese doya, tengo más chance de tenerla. Ah, ok. Sí. Pero yo por ahí tengo, puedo ser cafa y tener una mente bata. O puedo ser cafa, con mente cafa y haber vivido algo en mi infancia que me dio muchísimo miedo. Y para lo que quedé como así bloqueado, fue una situación espantosa. No supe cómo manejarla, quedé con impotencia y prefiero no acordármela más porque son como pesadillas de miedo todo el tiempo. Y ya prefiero no saberlo más, por ejemplo. Siempre igual uno va a ver la parte emocional de fondo, ¿no? Pero, sí. Hay mucho para trabajar, ¿eh? Sí. Esta es una línea general, entonces la idea, si yo sé que soy bata y tengo síntomas bata, empezar a afinar con los hábitos para bata. Y una cosa más que me olvide con respecto a los secos, ¿qué le pasa a los huesos de bata si no tiene cuidado? Osteoporosis. Osteoporosis, claro. Tiende a que se le pongan porosos y secos y duros y rígidos. Y todas las articulaciones también. Por eso todo lo que tenga que ver con actividad física suave, donde trabaje la flexibilidad, se humecten. Y siempre consumir bastante sésamo blanco molido para tener calcio para sus huesos y para bajar a bata de paso. Más todos los hábitos generales para bajar a bata durante toda su vida, ayudan a que después en la vejez, que bata empiece a aumentar, no tenga osteoporosis. ¿Tú esto lo vas a pasar igual en el limpio? Pero es otro síntoma probable de bata, ¿sí? Bueno. ¿Qué recomendaste entonces? ¿Ejercicios suaves? Ejercicios suaves, por ejemplo, tai chi o yoga suave. Todo lo que tenga que ver con posturas de equilibrio o algún tipo de baile, pero tranquilo, no sacado. El tai chi es muy bueno para el bata, porque es muy armónico, se tonifica, pero sin estrés. Y lo ideal es que trabaje la elongación. También. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá preguntas? ¿Vamos? Vamos con la parte mental de bata ahora. Ahora sí, esto puede tenerlo, aunque no sea bata la persona del cuerpo. Síntomas mentales de bata. Cuando bata se desarmoniza, ¿cuál es su emoción marcadora? Miedo, bien. Bata se base al miedo o a su forma sutil, que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque, ah no, no se acuerdan porque no lo vimos, así que se los cuento ahora y después se los vuelvo a contar. Que los pensamientos están vinculados con el elemento aire, porque son movimiento también, y los pensamientos tienen la misma naturaleza del aire. A nosotros nos parece que es re importante esto que estamos pensando ahora, súper importante. Pero, ¿vos te acordás cuál era ese pensamiento tan importante que tuviste a esta altura el año pasado? No. Entonces, los pensamientos son sumamente móviles, irregulares, inestables, volátiles. Entonces, nosotros pensamos que son re importantes porque queremos pensar que son re importantes, pero la verdad es que es algo que si hago así, desapareció. ¿Sí? No existe. Si yo no elijo retenerlo y traerlo y repetirlo. Entonces, el pensamiento, al igual que bata, está compuesto por el elemento aire. Entonces, cuando bata se empieza a poner rayácico, o sea, bata se va hacia rayas, esto está claro, ¿no? Es laguna hacia la que se va, rayas, movimiento. Entonces, cuando bata se pone rayácico, empieza el pensamiento a mil por hora. No tiene paz. Movimiento, 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 va, 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 va. Y se va siempre hacia el futuro en general. Cosas que pueden pasar, que no pasaron, que no sé qué, y qué pasa si viene el otro, y ahora entonces... Y si yo voy, y si me olvido, y si no tengo, y si... Ahí viene un caja y dice, basta. No. ¿Quién le va a gritar basta? Vita, le va a gritar basta. ¿Y caja? ¿Y caja? Cafa le dice, ay, es que él es así. Tranquila. Claro, si el cafa no se saca. Claro. Espera, Cafa. Bueno, el nene es así, ya se le va a pasar. Bueno. Entonces, se va hacia rayas y entonces se empieza a agitar mucho la mente y los pensamientos. Los pensamientos en general se van hacia adelante, se va hacia el futuro. Entonces, habíamos dicho que así como Cafa se enferma por exceso de pasado, Bata se enferma por exceso de futuro. Está todo el tiempo yéndose para adelante y arma 600 suposiciones sobre todo lo que puede pasar en el universo. Que como no pasó, ¿lo puede resolver? No. No, porque no está pasando nada. Ahora está sentado tomando mate, pero está el cuerpo así porque ya le planteó prácticamente el fin del mundo. Seis bombas atómicas. Y aparte se olvidó la lista del supermercado. Y aparte, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué le vamos a decir a Bata que es muy importante que haga? Que respire. Que respire, sí. Bata, ¿qué? Frena. Bueno, lo vamos a poner acá eso. Frena y respira. ¿Para qué frena y respira? ¿Para volver a dónde? Al presente. Al presente, claro. ¿A dónde estás? Hay que preguntarle eso al Bata. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Estamos acá. Volvé, por favor, volvé. ¿Sí? Entonces, el Bata está, pero nunca está. Está sin estar, en general. Porque está acá el cuerpo y está tomando el mate, pero la cabeza está en 600 cosas. Entonces, otro síntoma que suele tener, porque tiene su atención puesta en 600 cosas, es que no tiene energía a veces. Tiene bajo prana. Y se acuerdan que prana era energía vital y era la forma sutil de Bata. Y la pierde porque la deja allá, la deja allá, la deja allá, la deja allá. Entonces, cuando quiere... ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a Bata que haga? Proponer. Una vez por hora, por lo menos, frena y respira una vez, dos veces, tres veces. Entonces, ¿y cómo tiene que ser la respiración? Inhalo. Contengo. Y contengo sin tensar acá, porque si no mando más energía a la cabeza, que no quiero eso para Bata. Tiene que ser contener con esto relajado. Entonces, inhalo. Contengo. Y espero. ¿Espero a qué? A volver. A volver. A volver a hacerme denso. Tengo que volver a sentir la sensación de que mi cuerpo vuelve a tener otra vez densidad. ¿Sí? Entonces, frenar y respirar. No hay mejor medicamento para Bata. Vamos a ver otras cosas, pero como este no hay ninguno. Tenés que frenar y respirar. ¿Qué tiene que acumular? Silencio. Entonces, si tuviéramos que decirle a Bata, una cosa que es la que vino a cultivar en esta vida como importante es la presencia. Bata, tenés que aprender a elegir la presencia. Tenés que elegir estar. Porque ya es una persona buena onda, entusiasta, crea un montón de cosas y está medianamente en foco. Es alegre. Tiene muchos dones lindos. Pero no está. Entonces, habla en piloto automático. Está lleno de muletillas. Sí, claro. Habla por hablar porque le encanta, porque es movimiento. Así que ama hablar. Habla todo el tiempo, pero no dice nada. Habla, habla, habla y no transmite nada. ¿Sí? Y está ahí compartiendo y no está. Ahora, un Bata, una pregunta tonta. Pero un Bata equilibrado, ¿se convierte en un pita? Eso dice pita. Pita dice, si los demás dos ya se equilibran, ¿qué son? Y como yo. No, no. Si logra todo esto va a ser un Bata alegre y sereno y tranquilo y va a poder usar sus dones. Los dones de Bata que son la comunicación, la creatividad, el entusiasmo, la capacidad de percibir y de crear cosas que no están previamente dadas. Que no son lógicas, que no son una inferencia lógica como crearía pita. Pero desde un lugar sereno y presente. Tiene mucha capacidad de percibir lo que a los demás les está pasando porque es muy poroso él en su energía. Tiene mucha capacidad para percibir lo que a los demás está pasando y puede, por eso, todo lo que tenga que ver con la comunicación y la transmisión de la energía... Si quieren cerrar un poco ya está. Está muy piola. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con comunicación son buenísimos. Siempre que estén en armonía. En generar el Bata, cuando es niño, le encanta comunicarse, hablar y compartir y estar con los demás. Y cuando es adulto, muchas veces tiende a ser ser mitaño. Porque es tan poroso que llega un momento que tiene esta sensación de decir no aguanto más. No puedo aguantar un... Todo me entra. No aguanto más. No tengo control... De las... De la energía. ¿Sí? Propiamente. Propiamente. El don de Bata es la comunicación. Entonces, es como que pierde su don cuando... Cuando se vuelve tan poroso. Claro. Y se aísla porque no tolera más contacto. Porque no puede chupar más información. No aguanta más. Y muchos Bata se ponen sordos también. Por esta sensación de no puedo... No puedo absorber más nada. Entonces, quedan sordos. ¿Y qué sabor está compuesto por aire y espacio? Sí. ¿Se acuerdan de la anatomía de los sabores? ¿Cuál está compuesto por esos dos elementos? Los ayudo. El sabor amargo. Entonces, cuando Bata está muy en disarmonía, se pone amargo. Se pone quejoso. Siempre le duele algo. Son insoportables. Hablan, 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 pero queja, 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 queja. Y esa es mi mamá. Por favor. Pero en todo lo que nombraste. El perú no tiene hambre, no se hace de comer, no se deja de todo. Sí, Bata cuando aumenta, 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 aumenta en la mente, se empieza a poner huraño, amargo, y no aguanta más información. Y muchas veces se van a la sordera o al Alzheimer. Como no puedo chupar más nada, ya está. No puedo más. Por eso es importante a las personas, Bata, enseñarles a que se sellen un poquito, que sellen un poco su energía. ¿Cómo? Por ejemplo, respirando y estando presente. Por ejemplo, si van a hablar con alguien, en vez de estar totalmente afuera, que entren y que, por ejemplo, digan, bueno, registra el contacto de tus manos, cómo se tocan entre sí, el contacto, mientras hablas. Entonces, ¿sabes qué? Va a tener parte de su energía en sí mismo y parte afuera. Y no va a quedar totalmente lanzado afuera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando hablamos sentimos el contacto de nuestras manos? ¿Vieron que no estamos tan afuera? Entonces, estamos como enclados dentro, entonces no se va toda la energía afuera. Esto a Cafa le sale naturalmente. Y otra cosa es percibir el aire, cómo entra y cómo sale cuando estoy hablando. Entonces, no estoy totalmente afuera. ¿Se entiende? Esas son formas de sellarse un poco. Básicamente es tratar de hacer ejercicios que contrarresten la tendencia de irme y perderme en el mundo exterior. Decir, no, yo parte de mi energía la tengo que tener en mí siempre. No puedo estar siempre yéndome con todo lo que pasa. Tengo que estar desdoblado. ¿Sí? Entonces, un síntoma más que suele tener bata, lo vamos a poner acá, es que por esta tendencia a irse hacia afuera, que lo deja como agotado y sin prana, a la larga, es una persona muy, muy, muy reactiva. Pasa algo y pum, reacciona enseguida, menos de un segundo. Le hablan y responde enseguida, todo es enseguida, todo es rápido. ¿Sí? Estaba obligado a responder en lugar de esperar a ver si pasó algo, pero a ver cómo te incide y después de responder. Sí, y en cosas exteriores también es muy reactivo. Pasa algo y está, enseguida se pone mal, enseguida se pone triste y muchas veces ni siquiera registra que fue. Porque por eso toma las cosas como personales. No, ese es pita. No, bata en general no sabe por qué, dice, estaba bien y ahora estoy mal. Y no sé por qué, y por ahí es porque entró a comprar algo distraído y no registró que en ese lugar se acaban de pelear, estaba todo mal y se chupó eso y se fue con eso. Y como estaba distraído, no registró, no podría ni siquiera decir si el que la atendió es mujer o varón. Porque no estaba ahí cuando compró. Entonces eso le pasa mucho, que no está presente en el momento y se está chupando cosas y no sabe qué. Entonces es un ser muy reactivo y de esto de la reactividad en general, una de las cosas que menos controla es hablar, comer y tiende mucho a fumar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está súper reactivo, bata está con la cabeza en pasado mañana y el cuerpo le dice, necesito que frenes y respires. Y bata, que es un adicto a hacer, cuando está en disarmonía sobre todo, no concibe frenar a respirar sin hacer algo. De la misma forma que no concibe ir al parque si no está tomando mate, si no está leyendo, si no está haciendo algo. ¿Sí? Entonces cuando el cuerpo le dice, frené y respira, ¿qué hace? Entonces, si una persona viene y es bata y fuma, no vamos a empezar el tratamiento proponiéndole que deje de fumar. Vamos a empezar el tratamiento proponiéndole que haga cinco respiraciones antes de fumarse el cigarrillo. Porque necesitamos empezar a separar un hábito muy saludable que es respirar y un hábito que no está tan bueno que es respirar con un cigarrillo entre el medio exterior y yo. ¿Sí? Entonces decirle, hace las cinco respiraciones, que está buenísimo ese hábito, y después fumá si querés. ¿Pero al fumar no se cuelga también? ¿Cómo? ¿Al fumar no se cuelga, no se va también? Si es marihuana, sí. Ah, no, un cigarrillo común. No, el cigarrillo no. El cigarrillo lo baja un poco, pero lo baja sobre todo el respirar. Claro, en la marihuana sí es un problema, porque bata de por sí es naturalmente poroso y no registra lo que se lleva pegado, y cuando fuma marihuana se pone su energía mucho más porosa y se lleva pegado todo. Cualquier energía que ande por el universo está disponible él para chupársela. Así que ahí es un tema. Son formas complejas de recuperar el centro. Lo va a bajar transitoriamente, pero estaría mucho más sano que por ahí haga pranayama, respire y se haga un masaje con aceite calentito y eso lo ayude a bajar y que no tenga que requerir a una planta que le va a traer como consecuencia que cuando pase el efecto se va a haber chupado mucho más y va a quedar mucho más agitado. Su energía va a quedar todavía mucho más sucia, mucho más ruidosa. ¿Sí? Bien. Tiemble también, ¿no? Claro, el temblor es también de bata. Sí, sí. Bien. Y los que tenemos bata y tomamos mate, sobre todo si ya nos deshabituamos al mate y ahora cuando nos convidan, un mate fuerte, uno puede ver el temblor en la mano, es impresionante cómo aumenta bata. ¿Es eso de movimiento, director? ¿Cómo? ¿Es eso de movimiento, director? Claro. Es un movimiento que tiene naturalmente, pero aumenta. Por el mate. Claro. El mate es estimulante, el café y el té negro también son estimulantes. Por eso está bueno usar hierbas orgánicas o estacionadas o mezclar con yuyos. ¿Es bata? Todo el movimiento es bata. ¿Es bata? Sí. ¿La hierba orgánica es menos estimulante? Las hierbas que estacionadas, viste que el té negro es el té que se deja fermentar o un proceso similar al fermentado, vemos que se concentra y queda más fuerte. Entonces queda más fuerte el sabor y es más rico, pero también es más fuerte el estímulo rayácico, digamos, de movimiento, de estimulación. Con el mate pasa lo mismo. Las hierbas que no tienen ese proceso son mucho más suaves y duran muy poco. Por ahí te tomaste un tercio del termo y ya no tienen gusto. Pero son mucho menos estimulantes. Por eso si uno es bata y no toma mate, no empiece. Y si uno es bata y ya tiene la adicción al mate, porque además es una adicción re bata, ¿no? Estoy todo el tiempo moviéndome y metiendo algo en la boca y comiendo, chupándome, está genial. Bueno, si ya soy adicto al mate y soy bata, lo que puedo empezar a hacer es hacer un té sedante adentro del termo y cebar con eso. Por ejemplo, le pongo manzanilla y no juego adentro al termo. Entonces por ahí la hierba se va lavando y no la tengo que cambiar, sigo con el té. Y la otra es ir poco a poco bajando la proporción de hierba, cambiándola por una hierba más suave y metiéndole yuyos. Por ejemplo, el poleo hace bulto. Es una forma de llenarle un poco el bulto y no tener que poner tanta hierba. Lo mismo el burrito. Como para diluirle un poco en volumen. ¿Sí? Y si puede soltarlo y quedarse con las infusiones, buenísimo. Pero bueno, poco a poco, empezar por lo más fácil. Bueno, ¿hasta ahí bien? Y vamos a ver un par más de propuestas para equilibrar a bata. Ya dijimos, comer calentito. Calentito, húmedo. De forma regular y que sea pesado. Y que frene y respire. ¿Sí? Entonces vimos la comida. Vimos que sea regular. Y que frene y respire. Bien. ¿Qué otras cosas le darían como consejo a una persona que tiene mucho bata para que en esta época ya empiece a cultivar? ¿Por la comida? Por ejemplo, de la comida, ¿cuántas veces por día podría comer? Cuatro y dos colaciones. Bien. Pero aparte, si se va hacia seco, ¿qué le vamos a proponer? Que tome muchas infusiones. O caldos. No astringentes. Claro, no astringentes, no tenegro. Y herbas que sean sedantes. Manzanilla, hinojo, para los gases. Y que tome, haga calditos. No caldito, ¿eh? Completamente desaconsejado el caldito comprado. No lo queremos. Como esa sopa si está. No, no, no. No las queremos. Para eso mejor el agua caliente sola. Sí. No, el comprar, aunque sean las bandejitas cortadas, de verduras. Hervirla con agua y un poquito de sal y un poquito de jengibre. Y se puede colar. Se ponen las verduras con el arroz. Y se hace una jarra de caldo para ir tomando con las comidas calentito. ¿Sí? Siempre con jengibre a aprovechar. Ah, nunca le puse jengibre. Ahí queda riquísimo. Y de paso la hace un poquito. Sí, la hace más calentante. Bien. Le vamos a proponer que haga hábitos regulares. Y si uno de los grandes problemas de bata es que no se desenchufa, ¿qué le vamos a proponer que haga a la noche? Claro, que baje, que frene, que apague la tele, que apague la compu, todo lo que le da estímulos. ¿Sí? Que baje los estímulos, que ponga música tranquila, que lea, o que respire, o que haga cosas tranquilas, que pinte mandalas, que haga cosas que lo hagan bajar. ¿Sí? Para poder volver a sí mismo. ¿Sí? Todo lo que sea masajes con aceite son muy buenos para bata. Entonces está bueno que sea aceite y está bueno que tome masajes con aceite. Se llama aviangam, en el nombre. Pero, aviangam. Pero, bueno, masajes con aceite, sobre todo si son calentitos, mejor. Que sean suaves los masajes, porque es huesudo. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Igual duerme mal. ¿Eh? Duerme mal. No necesariamente. No, no, no. Cuando está en armonía, bata duerme alrededor de 6 horas. Se despierta a hacer pis, pero no se despierta cansado a la mañana. O sea, va, hace pis, vuelve, se vuelve a dormir enseguida. Y a la mañana está con energía. Eso es un bata normal. No le vas a pedir que duerma 10 horas a un bata. Va a dormir poco, pero le alcanza. O sea, son personas con mucha energía, mucho prana cuando están en armonía. Cuando duermen, cuando, eso no lo dijimos, pero cuando están en disarmonía enseguida tienden al insomnio porque no pueden cortar. Entonces siguen, como que siguen estresados o duermen tensos, se despiertan cansados. Bueno, ¿hasta ahí preguntas? Bueno, vamos a hacer rápido, Kafa, que siempre Kafa tarda poco. Es muy frustrante esto, ¿eh? Hacelo durar un poquito más. Vamos a trabajar ahora con Kafa y después con... No, está bueno, Kafa. A ver, Kafa, ¿qué elementos son? Tierra y agua. ¿Cómo lo describiríamos a Kafa? ¿Lento o pesado? Bien, húmedo. ¿Es frío o caliente? Caliente, caliente, frío. Frío, por favor. Es lo único que tiene en común. Es lo único en lo que no son contrarios, Bata y Kafa. Que los dos son fríos. Lo que pasa es que la diferencia es que Bata lo pasa mal de frío, lo sufre el frío. Y Kafa no lo pasa mal de frío. Kafa lo que te va a decir es, no me gusta el... O sea, estoy bien, siempre Kafa está bien. Estoy bien en todas las estaciones, pero prefiero el verano. Y en invierno sufro mucho el frío cuando me voy a dormir y tengo los pies fríos. Kafa. Pero durante el día no es un gran problema el frío. Lo sufre en el momento que se mete a la cama y se da cuenta que tiene los pies helados. ¿Sí? ¿Bata no le pasa eso? No, Bata lo sufre, la pasa mal. Se le ponen blancas, las manos le duelen. Para Bata es un sufrimiento. Para Kafa no. Para Kafa no es un sufrimiento, salvo cuando se acuesta a la noche, se mete a la cama y siente los pies fríos. Pero durante el día, por más que está frío, no la pasa mal. Tiene muy buena cobertura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué desequilibra a Kafa. ¿Qué desequilibra a Kafa? Clima primero. El frío. Bien. Entonces, el invierno. Y Kafa quiere decir flema. Entonces, si tiende a mocos. ¿Qué otra época piensan que no es muy buena para él? La primavera. La primavera, los principios de primavera, cuando empieza a salir todo el polen. Esas son las épocas Kafa. Entonces, en general, tiene más tendencia a acumularse y que haya más flema. ¿Sí? Entonces, el frío y la época del polen. ¿Qué otra cosa desequilibra a Kafa? Sobre todo. La falta de movimiento. La falta de movimiento. Porque es lo contrario de Bata, que es movimiento. Entonces, estancar su energía desequilibra mucho a Kafa. ¿Sí? El sedentarismo desequilibra a Kafa. Acumular cosas desequilibra a Kafa. Acaparar. Algo que a Kafa le encanta es que, como esto le pone amor a todo. Entonces, todo lo que le regalan lo guarda con el amor del que se lo dio. Que es re lindo. Pero se olvida un poco que lo importante es el contenido y no la forma. Entonces, tiende a acumular formas. Es un gran coleccionista de formas. Entonces, guarda, 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 guarda formas. Entonces, la persona esta ya creció. Le regaló el collarcito de fideos cuando tenía 5 años. Pero ahora tiene 40. Y todavía tiene el collarcito de fideos. ¿Sí? Entonces, algo que le vamos a proponer a un Kafa como hábito es. Es, mira, elegí una cajita, más o menos de este tamaño. Y que lo que aguardes de recuerdo se entra ahí adentro. No guardes más que esto. Tenés que tener cuántos pantalones podés usar en tu vida. 6, 8, no sé cuántos pantalones necesitas. Lo que necesites, guarda. El resto, regala. ¿Cuántas remeras? ¿Cuántas qué sé yo? Porque además, como Kafa es tan tranquilo, no rompe la ropa. Lo es duro un montón. Entonces, la regala nueva. ¿Sí? Entonces, tiende a acumular y las pilas suben, 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 suben. Porque, ay, me lo regaló fulanito. Pero no lo usaste nunca. Pero me lo regaló fulanito. No lo voy a tirar. No. No estás tirando a fulanito. Estás dejando fluir la vida. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que desequilibra Kafa es estancar las cosas y acumular. ¿Lo mismo emocionalmente? Definitivamente. Sobre todo emocionalmente. ¿Ese es que está pegado? Ese es el apego. Ahora igual lo vamos a ver acá como síntoma. ¿Puede acumular también el leche y acumular conocimiento? No, ese es pita. No, ese es pita, más bien. ¿Es maría? Sí. Ay, a ver si funciona. Estaría buenísimo. Si funciona, me voy a ir a comprar uno. No sé cómo arreglarlo esto. Un genio, total. Bueno. Entonces, una de las formas donde le vamos a proponer a Kafa para que se mantenga en equilibrio es que no se desconecte de que la vida fluya. Del fluir de la vida. Que no le pierda el movimiento. La vida es movimiento y la vida es cambio. Y una de las reglas del juego de esta vida es que todo es impermanente. Desde que nacemos, de muchas maneras nos hacen saber que todo es impermanente. Que los días pasan, las horas pasan, que crecemos, que todo cambia. Entonces, Kafa tiene que incluir la realidad de que todo cambia. Todo cambia y tengo que seguir fluyendo con la vida. No me puedo quedar a un costado y decir, yo no quiero que las cosas cambien. Yo quiero que seguir en la misma casa con mis papás que vivan por siempre y que nosotros vivamos todos por siempre y que todo quede igual. Entonces, una de las cosas para estar en equilibrio es fluir con la vida. Una forma de fluir con la vida es que la vida fluya por la casa también. Por la parte más densa, que es donde Kafa está más enraizado. Entonces, regularmente revisar en el bajo mesada cuántas cosas hay que no uso. Las saco, las dono. En mi ropero, ¿cuántas cosas hay que no uso? Hace un año que no lo uso. Lo saco, lo dono. No acumulo cosas. Dejo que la vida fluya. Que haya espacio en la casa. Meto espacio, que es el elemento que falta. No lleno de muebles grandes y pesados. No busco sillones enormes, pesados y cómodos. No, regalo el sillón. ¿Sí? Que haya espacio, que haya movimiento en la casa. Que fluya las cosas. Y que el arcón de los recuerdos tenga un tamaño máximo. ¿Sí? No puedo guardar todo por siempre. Confío en que me va a seguir viniendo, amor. Este ahora no me va a regalar más collarcito de fideo, pero me va a regalar otra cosa y va a ser lindo también. Lo dejo fluir. La vida va a seguir trayéndome abundancia. Si a Cafa es re amoroso, no le va a faltar amor. Dejo fluir la vida. Bien. Entonces, cosas que desequilibran. Estancarse la energía desde cualquier manera. El invierno, el principio de primavera. Y una cosa más, muy importante. Comer mucho. Bien. Cafa se desequilibra para la gula. La gula desequilibra mucho a Cafa. Comer de más. Como además es una persona que está muy vinculada al sentido del gusto y del olfato, le encanta comer y tiende a comer mucho. Y le encanta demostrar su amor comiendo. ¿Sí? Y cocinando. Y cocinando. Y además tiene buen gusto y le encanta. Y tiene muy buen olfato y le encanta. Pero paradójicamente, si bien le encanta cocinar, es el doya que menos necesita comer. Porque con una buena comida por día y dos comidas chiquitas, ya está hecho. Entonces, en general, va a ser las cuatro comidas y abundantes para compartir la mesa. Esto no está bueno. Tiene que buscar otras formas de compartir y demostrar su amor que no sea comer. ¿Sí? Sobre todo a la noche. Es ideal que a la noche se pregunte, ¿tengo hambre? No. Si no tengo hambre, no como. ¿Sí? Bien. Y una cosa más es dentro de los alimentos, bueno, está la listita de alimentos para Kaffa. Pero sobre todo, es los lácteos y las harinas blancas son muy poco amigos de Kaffa. ¿Sí? Entonces, en general, el Kaffa tiene muchos problemas digestivos cuando come lácteos y harinas blancas. Entonces, le vamos a proponer. Lácteo para el ayur es igual a mojo. Es igual a flema. Entonces, vamos a proponer que baje lácteos y harinas blancas. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Entonces, fluir con la vida, disminuir lácteos y harinas. Y comer poco. O sea, comer solo si tiene hambre. Kaffa sí tiene que comer solo si tiene hambre. Porque Kaffa registra el hambre. En general, te dice, la verdad que ni me acuerdo cuando tuve hambre la última vez. Es porque está comiendo de más, pero no porque no lo sienta. Entonces, a Kaffa le vamos a decir, a la mañana, levantate, pregúntate, ¿tenés hambre? No, no comas. A las 10 te agarra hambre, sí, bueno, come. Al almuerzo, ¿tenés hambre? Sí, bueno, come. Tipo 6, 7, ¿te agarra hambre? Sí, bueno, es un buen te cena. Y después, a la noche, ¿te agarra hambre? No, en general te dicen, no. Bueno, entonces, no comas. A la noche no comas si no tenés hambre. Si tenés hambre, come. Si no, no. Bien, entonces, ¿qué síntomas da Kaffa cuando aumenta? Primero, el más evidente. Por el que consultan, sí consultan. Sobrepeso, claro. Un sobrepeso que dice, como me decía un Kaffa, tomo agua y enguerdo. Y es verdad, porque la acumula también. Es edemas otro. O sea, aumenta la tierra y aumenta el agua cuando están en disarmonía. Tiende mucho a ser edemas. Por eso, a un Kaffa le vamos a decir, toma dos litros de agua por día. No, le van a quedar las piernas así. Entonces, le vamos a decir, toma agua si tenés sed. Y por ahí considera algún diurético suave, como ponerle un poco de ortiga al mate, si vas a tomar mate. Para ayudar a perder el exceso de líquido. ¿Sí? Entonces, tiende al sobrepeso, tiende a los edemas. ¿Y qué otra cosa? Si es flema. A veces la retención no es porque estás tomando un poco de guía. No. ¿No? Puede ser por otras causas, pero no. No, en Kaffa no. No, en Kaffa retiene líquidos porque tiene líquido de más. ¿Otro síntoma? ¿Otro síntoma? ¿Sinusitis? Claro, sinusitis, rinitis. Todo lo que sea acumulación de moco. ¿Qué es rinitis? Rinitis es... ¿Quién me preguntó? Agüita. Es cuando cae moquito y agua todo el tiempo. Sí. Pero no tiene que ser. Yo no puedo decir. No, no, no. ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿Es como un mutivitis, no? No, eso es más de pita. Ah. Que es el ojo, su órgano principal. Ah, está bien. Yo decía por el moco. No, la flema, claro. La flema es Kaffa. Ah. Y la sinusitis es más de Kaffa. ¿Los ojos secos es pita? No, los ojos secos es... Bata. Bata. El ojo rojo es pita. ¿Puedo tener bata? ¿Ojo mata puedo tener? Podés tener, pero sobre todo en realidad el que se le pone irritado, rojo, eso es pita. Es pita. Claro, a bata están secos nomás. A pita se le pone rojo, molesto, irritado. Sí. Eso es pita. Ah, tengo algo de pita. ¿Tenés pita? Si era tu segundo doya, sí. Sí, sí, sí. Gracias, mamá. Bien. Sobrepeso, edema, sinusitis. ¿Y qué otra cosa cuando ya se empieza a acumular la disarmonía? Hay como dos enfermedades claves de... Depresión. Depresión y diabetes. Sí, esa decímela en un minuto. Depresión de la diabetes. Sí, eso. Desde lo físico. Desde lo físico, colesterol y diabetes. De vuelta. No, yo soy bata. ¿Puedo tener colesterol alto? Sí. Porque por ahí soy de escorpio o de piscis y tiendo al apego. Porque tengo mucha agua en mi astrología, en mi mente, y gestiono mis emociones desde el apego. Sí, puedo tener colesterol alto. Pero en general, los que más tienen colesterol alto son las personas CAFA que acumularon CAFA durante muchos años. Ahora, soy un CAFA hiperdeportista que gestiona bien sus emociones. Porque soy de Capricornio. Soy de tierra, pero soy una tierra muy poco apegada. Voy a tener colesterol alto y poco probable. ¿Y la intención? ¿Cuál de los dos? Es más de pita. Ah, ni de bata ni de cafa. Pueden tener, pueden tener. Sí, sí, sí. Pero es más cuando hay un poco de pita. Como solución. El bata, el cafa puro cafa, gestiona sus emociones más desde el drama. Es un poco adicto al drama cuando está en disarmonía. Y eso le da más colesterol, diabetes, problemas cardíacos. Cardíacos tipo insuficiencia cardíaca. Todo lo que es retener líquido. Bien. Y después todo lo que sea quistes. Quistes sebáceos, quistes de grasa, lipomas. Todo eso también es cafa. ¿Qué cafa está aumentando? ¿El niño diabético también es cafa? Depende si es tipo 1 o tipo 2 la diabetes. La diabetes de tipo 2 es cafa. ¿Ah, tipo 1? Tipo 1 no. En general tiene más de pita. Por lo que decías de retener líquido y todo eso. También puede tener problemas de riñones. Sí. Los riñones en general son enfermedades pita-cafa. De los dos. Y vamos a ver los síntomas mentales. Finalmente. El síntoma principal dijimos que es el apego. Y entonces, ¿a qué lo lleva? A pegarse y decir, no quiero que las cosas cambien. No quiero que las cosas... Depresión. Depresión. Ahora sí, viene eso. Es muy importante. Es el síntoma depresivo. Por eso también es una causa más por la que los cafa. Son los últimos en enfermarse. Porque son personas reserenas, presentes. Agradecen la vida. Comparten. Disfrutan de juntarse a comer un cafecito. Disfrutan de acompañarse al supermercado. Pero cuando la persona esa se muere... No, yo no quería... Empiecen a resistirse. Empieza a dar una resistencia al fluir de la vida. No quieren que las cosas cambien. Entonces, en general son los primeros que dicen, no quiero más. ¿Sí? Entonces... Depresivo. Síndrome depresivo. Síndrome depresivo. Sí, sí, perdón. ¿No quiero más? ¿En qué sentido no quiero más? No quiero vivir más. En ese sentido. El cafa en general se apega mucho a la forma. Y dentro de la forma se apega mucho al cuerpo del otro. Entonces tiene mucho una forma de gestionar lo emocional que es... Ay, te quiero mucho. Y si esa persona se muere, yo me quiero morir con vos. Y es una forma de amar donde el otro me diría, ¿por qué no te vas al diablo con tu forma de amar? Ahora me llevo mi karma el haberte matado. Bueno, no. Claro. Sí, sí. Está bueno. Bata es una persona... Cafa es una persona re amorosa, perdón. Es una persona muy amorosa que genera mucho vínculo y honra mucho la materia del otro. Ve el cuerpo del otro, escucha al cuerpo del otro, le cocina al cuerpo del otro, lo acompaña al cuerpo del otro. Esto es maravilloso. Está re bien encarnado y es muy cuidadoso del otro acá. Tiene mucho servicio. Realmente ve al otro, pero lo ve al otro acá en este plano con su cuerpo también. El desafío es saber que cuando el otro se muere, el otro en su esencia sigue en mí. Y esto Cafa también lo sabe porque tiene mucha agua y el agua es el amor, es la devoción. Entonces el agua en armonía es el amor, el agua en disarmonía es el apeo, es el drama. Entonces Cafa tiene que tener cuidado de no cultivar su hábito de drama. Y si yo tengo una mente con mucha agua, tengo que tener cuidado de no cultivar el hábito del drama. Tengo que tener cuidado de no guardar fotitos, de no ponerme un día de lluvia, ver las fotos y ver cuánto extraño al otro. Porque voy a terminar con el colesterol alto dramático o depresivo. Eso lo vamos a ver cuando damos la clase de constelaciones familiares. Porque todos podemos tener todos los síntomas, pero el que tiende a esto es Cafa. Y los que tienen planetas de agua en la mente. Scorpio, Pisces, Cáncer. Mamá te amo, mamá te amo tanto que me voy con vos. No, eso no está bueno como forma de amor. Hay que decir mamá te amo, entonces me quedo y hago algo bueno con mi vida y te llevo en mi corazón. Sí. Ahí va bien. ¿Sí? Entonces, aprender en Cafa a no cultivar el apego. A poder decir, a ser consciente que le pegué a este marcador el amor de una persona. Y ahora me parece que si tiro el marcador tiro a la persona. Tengo que ser consciente de esto. Es una tendencia natural. Tengo que animarme a decir, no, para esto es solo un marcador. Lo llevo al reciclado, así lo hago consciente. En vez de tirarlo a la basura. Y le digo a la persona, te llevo en mi corazón. Siempre te voy a recordar con amor, con alegría. No con nostalgia y tristeza y drama. ¿Sí? Entonces, hacer consciente... Claro, hacer consciente de la tendencia al drama y transformar el pasado feliz en una actora de nostalgia, de drama, de infelicidad. ¿Sí? No volver al pasado de esta manera. Don Juan es un gran maestro para mí de Castaneda. Por eso los torturo tanto con él. Pero me parece que explica lo mismo con un lenguaje que entiendo mejor. Entonces, Don Juan le dice a Castaneda, hasta que no acumules suficiente poder personal para no identificarte con tu ego, con tu importancia personal, no vuelvas al pasado. Porque cuando uno tiene el hábito de volver al pasado, se empieza a obsesionar con el pasado. ¿Sí? Y genera cierta morbidez eso. Me lleva a lugares emocionales que no están buenos. Entonces, salvo que yo haya juntado suficiente energía y poder personal como para poder volver a traer mi pasado. Mientras, como le decía Castaneda a Don Juan, Don Juan a Castaneda, respirás de forma circular y estás siempre pendiente de tu respiración. Y ahí llamás al pasado a ver si podés encontrar esa trama oculta que hace que vos crees siempre el mismo patrón. Esa trama que se oculta detrás de todos los hechos de tu vida. Solamente lo podés hacer si acumula este silencio interior, poder personal y si lo haces respirando. Si no lo haces de esta manera, es muy probable que te vayas con el pasado y termines en el agua, que sería el drama, o si soy pita, en el rencor, que es el apego al enojo. Para volver al pasado tengo que hacerlo de una manera sumamente consciente. Si no, solamente refuerzo mi personaje del ego, mi importancia personal y mi drama personal, mi victimismo, mi enojo. ¿Y por qué a mí? No es sano de esa manera. De esa manera no está bueno volver al pasado. ¿De Castaneda qué nos recomendás? De Castaneda yo les diría que el primero las enseñanzas de Don Juan para conocer a las personas. Después yo les recomendaría leer el último, que es El lado activo del infinito, que no se consigue pero está en PDF. Y yo lo conseguí por Mercado Libre también. El lado activo del infinito, porque en ese Castaneda entiende lo que Don Juan le estaba diciendo. Y entonces desde ese libro uno puede volver a leer los demás, entendiendo un foco. Otro libro muy bueno, como para leer después, creo que es el cuarto, que se llama Relatos de Poder. Que sobre ese libro vamos a trabajar en la clase de la mente. Que en la segunda mitad de ese libro Don Juan explica lo que es el Nahual y el tonal. O sea, el ego y la mente. Perdón, la conciencia y la mente. La conciencia y la mente manas. ¿Sí? Que entonces lo vamos a tomar desde la mirada de la yurveda, pero vamos a usar muchas metáforas que usa Don Juan que es muy muy claro. Y esa segunda mitad de ese libro es brillante. Yo lo tengo como biblia ahí en la mesita de los... ¿Cuál es el segundo que dijiste? El lado activo del infinito y después Relatos de Poder. A ver, a ver si nos queda algo de esto, porque después nos falta pita. Necesitamos un rato para pita también. Entonces, apego, síndrome depresivo, dragón, bien. Y síntomas físicos ya dijimos. Entonces, ¿qué le vamos a proponer a una persona cafa como hábito? Que fluya con la vida, esto ya lo hablamos. Que baje lactiosarinas, que coma poco. Y una cosa clave, sin eso no se puede equilibrar un cafa. Y ni un pita-cafa, ni un cafa-pita. Movimiento. Tiene que hacer actividad física. Obviamente, si es un cafa que ya está, que tuvo un infarto, tiene stent, qué sé yo, y va a tener que hacerlo con un kinesiólogo de forma graduada y suave. Pero si es un cafa sano, tiene que hacer movimiento aeróbico. Y no sirve, ah, voy a yoga y... En la relajación ronco. No. No sirve. Tiene que transpirar un poquito, tiene que perder agua. Aeróbico tiene que ser. Igual si nunca hizo actividad física, siempre es gradualmente. Siempre es gradual si no hizo nada. Pero si tiene 16, 17, 20, 22... ¿Sí? Vi un paciente que tenía, no sé, 28 por ahí. Le sugerí esto. Empezó con los cambios alimentarios, empezó a sentir mejor. Se anotó y corrió un tetratlón. Y lo terminó. Me cansé un poco. No, son... Los cafas son increíbles de resistencia que tienen. Pero, de vuelta, como tienden a acumular colesterol y diabetes, le vamos a decir que se hagan un chequeo médico antes de empezar, que vean cómo está su salud. Porque como no acusan recibo hasta que ya están por allá lejos... Todo lo que haga transpirar. Sí. Tiene que ser aeróbico. Y mismo si tiene enfermedades, si ya tuvo un infarto, si tiene la diabetes por las nubes, que lo haga con un kinesiólogo o un cardiólogo, de forma graduada. Pero tiene que ser aeróbico igual. Pesas, todo lo que sea aumentar masa, no, y todo lo que sea muy suave, no. No. Tiene que ser perder agua. El problema es que tiene que ser una decisión de cada uno. Sí, sí, sí. Esto suponiendo que uno quiera. Sí, sí. Cada uno gestiona su propio camino de conocimiento. Sí. Puede pedir ayuda, pero cada uno es responsable del propio. Bueno, ¿hasta acá bien? Sí. ¿Recreo y pita? Muchísimas gracias. Creo que está ahí. Bueno, en este intervalo de... Una de las cosas- por las las 감las ensasadas. Gracias.